El señor López Lóriga le manda un gran abrazo de cumpleaños a su amigo Zoé Robledo. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Esta marima la tenemos aquí desde hace tiempo. Y tú eres el primero que la tocas, Diego. No, pues qué honor tocar un instrumento que lleva aquí pues bastante tiempo. Sí. Y pues qué honor también tocar a la mañanita. Personalmente le deseo un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Que se pase muy bien. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Zoé, muchas gracias, muchas gracias. Nunca me hayan tocado las mañanitas con una marimba. Muchas gracias. Esta es una obra de arte, la verdad. Es la marimba y es un gran percusionista, un gran marimbista podría decir, pero tú eres percusionista. Percusionista. En fin, pues muchas gracias, Diego. Se la aprecio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y además ya está. Es un hombre mayor. Tiene 21 años, ¿sí? Sí. Gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias, Zoé.